Las pruebas AVERPRO para medir el nivel de nuestros estudiantes universitarios se está desarrollando virtual y presencialmente, y no solamente en Colombia, pues 1.700 estudiantes en el exterior también la están aplicando. Este fin de semana y toda la semana hasta el 31 de octubre, el ICFES está aplicando la prueba AVERPRO a 260.000 estudiantes de todo el país como paso previo para poderse graduar, así como a 1.700 estudiantes universitarios que están fuera del país por sus prácticas profesionales o en programas de intercambio como requisito previo para recibir su diploma. La prueba AVERPRO está dirigida a todos aquellos estudiantes de carreras profesionales que hayan cursado y aprobado más del 75% de su programa académico. Los estudiantes citados son evaluados en competencias como comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Las herramientas tecnológicas han facilitado mucho la forma de nosotros responder las preguntas, la rapidez, los medios para tener una mejor visualización de la misma. Los estudiantes presentan la prueba en varias jornadas. Para quienes lo hacen desde la presencialidad, hay más de 200 puntos ubicados en 102 municipios del país con las respectivas medidas de bioseguridad. Yo me sentí muy cómoda, fue un momento agradable, en completo silencio, concentración. La persona que está presente dentro del aula pues siempre está muy atenta a cualquier inquietud. Los certificados de asistencia podrán descargarse en icfes.gov.co a partir del sábado 13 de noviembre y los resultados se publicarán el 29 de enero del próximo año en el portal institucional de esta entidad.